En esta oportunidad vamos a tener representantes de la CONAMACH Bolivia quienes se han pronunciado Martín Chacoya Apulmalcu se ha pronunciado ha dicho claramente que esta movilización es político y solo busca generar conflicto están buscando desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce Catacora también ha llamado a la población a analizar sobre la ley de las ganancias ilícitas esta ley no afecta a los sectores gremiales solo afectan a los grandes negocios que no están rindiendo las cuentas como debería ser al Estado boliviano vamos a escuchar al representante Martín Chacoya Apulmalcua de la CONAMACH Bien amigos, CUTV, el canal de las provincias estamos con Martín Chacoya, representante de CONAMACH Bolivia, vamos a acercarnos a él, al Ejecutivo Máximo de la CONAMACH para preguntarle sobre los temas coyunturales Don Martín, muy buenas tardes, estamos en vivo a través de CUTV, el canal de las provincias Don Martín, ¿cómo está viendo el tema coyuntural que se está solicitando hoy en Bolivia? El lunes 11, el comité cívico por Santa Cruz y otros comités y expresidentes están convocando a un paro cívico ¿Cómo lo está viendo este tema el CONAMACH? Muy bien, buenas tardes, muchas gracias Bien, a ver, como CONAMACH, nosotros estamos viendo este tema, ya es una cuestión política al final porque no saben, no tienen a dónde ir, qué decir al final, entonces por eso están convocando para generar simplemente un conflicto, conflicto social porque sabemos de que estos hermanos de la, yo voy a decir que los hermanos de la derecha siempre van a tratar y buscar algo para generar lo que es conflictos entre organizaciones o entre pueblos porque no les gusta o no les interesa el vivir bien de los pueblos indígenas originarios y mucho más del pueblo ciudadano, del pueblo boliviano que es del pueblo boliviano ¿Ustedes como CONAMACH van a hacer algún pronunciamiento en contra de este paro cívico que se está convocando? Bien, nosotros estamos analizando primeramente este tema para pronunciarnos todo esto pero eso es lo que quiero exhortarles de que no vamos a permitir que vuelva a suceder y que vuelvan a hacer lo que es este tema de conflictos sin más motivo, ¿no? porque ahorita no hay motivo El motivo tal vez es simplemente lo que ahorita aclutina nuestra, la ley de lo que es la ley de las ganancias ilícitas El 218 El 218 prácticamente Y eso es lo que les obliga a que se convoque, ¿no? Se convoque Pero nosotros no vamos a permitir eso Pero esto, para que se estén convocando Yo espero de que Por eso decíamos, hermanos Si bien esta ley no puede utilizar como bandera Porque sabemos y conocemos de que esta ley En ninguno de esos artículos menciona o incorpora a los sectores como ellos manejan A los criminales, transportistas, periodistas, evangélicos Como están indicando estos señores como Camacho, como Calvo, mismo Mesa Siempre ellos buscan un pretexto para generar problemas Por eso les digo a ellos Primeramente que vayan a analizar y que vean Que digan en qué lugar de la ley Está involucrando o está incorporando a estos sectores ¿Ustedes como CONAMAC van a salir también a las calles en forma de protesta Contra el paro cívico o algo así? Nosotros prácticamente, si ellos no lo entienden Pero nosotros, todo esto va a determinar el Consejo de Autoridades Yo prácticamente no voy a determinar nada Pero el Consejo de Autoridades va a determinar Si es que se va a tener que hacerse, se va a tener que hacerlo Entonces, ¿no se descarta también movilizaciones por parte del CONAMAC? Por eso es decir, ¿no? Esa va a ser la decisión de tantas autoridades a nivel nacional Porque esto, porque uno, si estos hermanos no llegan a paseoarse O que sigan mintiendo a la gente, al pueblo Diciendo que nos afecta a todos Prácticamente a los grupos sociales nos afecta Porque no nos incluyen ningunos artículos Simplemente es para aquellas grandes empresas Y grandes donde se hace la ganancia ilícita, ¿no? Eso es que no, que hay que entender Nosotros no nos vamos a ir a confrontarnos Nosotros no vamos a ir a pelearnos Por eso nosotros hemos dicho que el pueblo El Aymar y el Quechua no somos de eso Pero cuando nos obligan a hacer, lo vamos a hacer Sobre el tema de ganancias ilícitas Hay sectores sociales que han salido a marchar, ¿no? En contra de esta ley, la ley 218 Que se ha aprobado en la Cámara de Diputados ¿Cómo ustedes lo ven con el CUNAMAC? No, está bien lo que decía, ¿no? Si bien esta ley ha sido aprobada por la Cámara de Diputados Pero también ha sido suspendida por la Cámara de Senadores ¿No? Y es por eso lo que queremos decir Y volvemos a decirles a los hermanos, ¿no? Quienes están marchando en contra de esta ley Primeramente que vean y analicen la ley Por eso, como decía Para decir que en tal artículo menciona Pero mira, conociéndolo bien En ninguno de esos artículos de esta ley Menciona o incorpora al sector cremial Al sector transportista, periodista, evangélico Simplemente esto Los políticos de este Que conocemos, los políticos siempre de la oposición Que vamos a llamarlo Siempre están targiversando la información Simplemente están cambiando O sea que ya están cambiando el tenor Engañando y haciendo creer a la gente Y eso no se va a permitir Y eso no debe permitirse ¿No? Por lo tanto Para decir, para plantear Tienen que tener una clara respuesta Es decir, hermanos O el gobierno Decir al gobierno Mira, este artículo Nosotros no estamos de acuerdo con este artículo Pero Si no lo han entendido Y si no lo han leído Y si no lo conocen Que lo conocen Que lo analicen Antes de moverse ¿No? Por eso nosotros siempre vamos a decir Que las organizaciones sociales Nosotros no somos de una cultura de violencia No somos de cultura de división Sino más somos de una cultura De la vivencia De vivir bien Y de vivir en armonía y paz Muchas gracias Muchas gracias don Martín Muchas gracias Estas fueron las palabras De Martín Chacoya Representante de Conamac Bolivia Con estas informaciones Retornamos a Estudios Centrales Gracias a todos